bienvenidos amigos a un nuevo vídeo del canal de pancho bazán hoy seguimos con la misma onda de notas callejeras entrevistas hoy una entrevista mano a mano exclusiva mientras estamos volviendo córdoba de haber filmado para instagram con mi amigo luisito sosa vamos a charlar vamos a hablar de la vida vamos a hablar de youtube ha sido un gran youtuber acá hermano el que no lo siga el que no esté suscrito a su canal vaya a suscribirse luisito sosa y vea las reacciones que hace porque es el primero de varios que vomita colaborando de pancho entrevista en el auto porque es la que va así que bueno que empezamos a hacer una selección de que se viene el pancho de 2020 a fularon que cuenta como como arrancaste youtube no se arranque como hace cinco años por ahí y bueno venido porque yo no se hace mucho yo la pasaba re mal a mí en corte tenía me hacían bullying y esas cosas yo la re sufrí a mí tenía depresión muy de chico y mandé hice un vídeo en un canal muy viejo que tenía y me mandaba a hacer boludeces que me gustaban a mí me mandé y dije bueno loco más vale que me vaya bien vuelvo así y bueno entonces decidí hacer esto que me gustaba yo que admirar mucha gente como germán esas personas era algo más de cambiarme a mí mismo quería no sé sentirme otra persona siendo lo mismo pero adelante una cámara hay mucha gente que me dice yo quiero ser youtuber pero no me animo tienen que animar y esas cosas decir una banda a mí me sirvió mucho cabe aclarar para el que no sepa el visito tiene 16 años ya tenéis man toda la vida por delante o sea tener acá para crecer una banda chavo no se pone a hacer reacciones no principalmente si hago reacciones hago lo que me guste en el momento que yo me sienta cómodo y dijo bueno esto me gusta hacerlo entonces lo hago cuál fue tu vídeo más viral hice hace dos años hice un cobre entre comillas parodia cantando la canción así riendo un poco más y un amigo mío un examen mío renzo expor que examen para por qué se puede contar este vídeo a ver si se puede ver bien ahí ese que está ahí el primero que le dice bueno a mí me voy a nata que ya hicimos un vídeo con nata ah nata si vayan a suscribirse a nata bueno y lo había hecho con él estábamos así o sea no pensamos que yo tenía 100 seguidores 200 seguidores y dije bueno vamos reaccionemos esto porque las reacciones se están poniendo de moda últimamente siguen de moda las reacciones o ya no tanto o sea está como muy quemada creo creo que sí o sea está bueno a mí me gusta hacerla ya está bueno también a mí que en mi punto sí pero no está como antes estaba se puede ganar buena plata con youtube desde córdoba argentina si sos un chabón que quedas constancia con los vídeos y sabe cómo manejar el algoritmo que la gole en tu canal y de youtube eso te ayuda una verdad hay una aplicación que vos siendo youtuber que muchos se la pueden instalar que se llama youtube estudio yo la tengo esa aplicación y te dice lo que vos cobras por mes esas cosas te ayuda una banda para adelante que se vienen proyectos a futuro de luisito sosa se vienen en productos musicales propios míos tengo muchas canciones grabadas tengo mucho mucho pero no la publica no tenemos ahí hay muchos vídeos para gente ahí repartiendo un poco a todo y bueno hay temas también muy sentimentales ahora yo creo que si querés te pongo a trompeas y todo lo que no lo voy a pagar mañana o pasado o no estoy diseñando con él en mi canal a manejar un alto vídeo vamos a meter a la gente ahí está la de la canción ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!